Y algo que es muy importante es la credencial de elector. Estamos allá una semana de la elección del 2 de junio y para poder votar vamos a tener que llegar con nuestra INE. Y aquí les tenemos el antes y el después de cómo ha ido evolucionando la credencial. Que por cierto, ojo, a pesar de que ya la credencial diga 2023, por ejemplo, si alguno tiene la 2023, va a poder votar con esa. Ya no sirve como identificación oficial, pero sí te van a dejar votar con tu credencial caduca. Vamos a hacer un viaje. Miren, ¿se acuerdan de 1991? Esta era la credencial cuando nació el IFE. Era de color naranja, no tenía foto y a pesar de eso tenía siete mecanismos de seguridad. En ese tiempo se fabricaron 36.7 millones de esta credencial. Esta, híjole, me duele mucho porque esta es la única que no me tocó. Todas las demás ya nos tocaron creo que a la mayoría. ¿Tú la tuviste? Sí, esta sí me tocó también. Bueno, la segunda llegó en 1992. Se creó la primer credencial con fotografía. Aquí ya teníamos la foto. Se convirtió en la primera identificación oficial. Tenía tinta ultravioleta y un holograma en la foto. Además que incorporaba lo nuevo en tecnología, que era el código de barras cubierto con un filtro infrarrojo. Se incorporó un código OCR, que es este que está aquí alito. Miren, voy a pasar aquí. Este es el código que tenía 12 dígitos, si no me equivoco. Este fue del 91. Del 92. Del 92. No, no me tocó. Y estaba georreferenciada. Es decir, que en este código de barras decía en qué ubicación estabas. De aquí se fabricaron 100.4 millones. Ahora, no sé si se acuerden, pero hasta para eso discutimos en este país. Fue una discusión muy importante entre si iba a traer fotografía o no. Así es. Porque decían que el gobierno te iba a fiscalizar. Entonces, ¿cómo le iban a poner fotografía? Que tenía que ser sin fotografía. Imagínense de lo que estamos hablando. Ya después, el otro cambio vino hasta el 2002. Se perfeccionó el registro de las huellas digitales. La fotografía ya era digital, porque la anterior eran fotitos de papel y que se la ponían ahí. Ya traía una microimpresión, que eran estas pequeñas letritas que venían al reverso de la foto. Y la credencial también ya aumentó las seguridades. Traía un código ESR, este mismo que les dije, ya era de 13 dígitos para tener mucho más datos. Y se fabricaron 70.3 millones de ellas. Fue hasta el 2008 donde vino una actualización. Se incorporó ya un dispositivo óptico, que era este holograma que veíamos en esta zona. Y además, había una cosa que se llamaba sello de quinegramas, que permite ver hasta ocho efectos de color. Y colocó una pequeña foto del titular. Aquí no se alcanza a ver, pero era como un holograma que estaba de este lado. Una pequeña fotito. Se alcanza a ver. Y la firma ya se realizaba digitalmente. Tenía una vigencia, ya le agregaron vigencia. Y se agregó información cifrada en el código, el famoso código de barras bidimensional. De estas se fabricaron menos 60.6 millones. Ya después, la otra actualización vino en el 2013. Se modernizó el diseño y colocó la foto a la izquierda, que eran como las normas internacionales de cualquier credencial de seguridad. Incorporó un fondo de seguridad de alta resolución, similar al de los billetes, para que le hiciera infalsificable. Se agregaron tintas ópticamente variables, microtextos, elementos táctiles, tecnología anticopia. Y en la microfoto, los datos de lector, se incorporó también el famoso código QR, que es el que vemos en la esquina, abajo de donde todavía decía IFE. Y en la zona de lectura mecánica, con datos útiles, que aquí lo que me sorprendió es toda la cantidad de seguros para evitar la corrupción y la copia de credenciales. Pero aún así, aún así. Y lo siguen haciendo, porque era la identificación por excelencia para hacer cualquier tipo de movimiento bancario. Y cuando te lo robaban, ahí es en donde podían hacer la magia y se las ingeniaban para levantar la película. Hacían cosas muy interesantes. Como buen país tercermundista, todo nuestro progreso va contra la corrupción, para evitarla. Y te voy a decir una cosa que fue en paralelo. Todo este tiempo en paralelo, se hablaba de este carnet nacional de identidad o un documento nacional de identidad. Porque esto debería de ser una credencial para votar, no es un documento de identidad. El ID.Card, ¿no? El ID.Card. Exactamente, es la identificación. En Europa, todos los países tienen un carnet de identidad. Lo tienen en España, lo tienen en Francia. Y esa es la que debe de ser la identificación, no esta. Exactamente. Pero como en este país nunca le quisimos entrar a las discusiones, y unos decían que eso iba a ser parte de una especie de seguimiento del gobierno, nunca se hizo. Bueno, a pesar de las discusiones, este 2013, una de las primeras discusiones fue que en el 2014 se modificó. Pasamos de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral. Tuviste, aun cuando hubieras sacado tu credencial en el 2013, tuviste que cambiarla porque las siglas iban a cambiar. Se cambió de IFE a INE y se le agregó el logo. En el 2016, el INE emite la versión de credencial para poder votar desde el extranjero. Esta ya es la versión en donde estuviese en Estados Unidos o en Europa. Ya podía sacar una versión para poder votar desde ese país. Y en el 2019 ya se fortalecieron las medidas de seguridad. Ya incluía códigos bidimensionales, estos dos que tenemos aquí al lado. El código QR de alta densidad con datos desencriptados aumentó el número de caracteres de los nombres porque antes había las abreviaciones. Era MA, en caso de María, ya tenías... Quítenla de Margarito que trae su dirección. Ah, pero es que esa es de referencia, no es de Margarito. Hoy le van a caer a Margarito. En estos códigos QR, aquí venía ya la huella digital, ya no la tenías en, digamos que visual. Y además la opción de mostrar sexo y dirección. Por eso ahí dejaban la de Margarito, tú decidías si en sexo le ponías H o M o si le ponían la dirección. Y fue hasta en el 2023 en donde ya se reconoció a las personas no binarias que en el caso del sexo pueden poner X si no quieren que tenga la M o la H. Esta es la que tenemos actualmente y va a tener una vigencia. Pero les digo, si ustedes tienen la 2023 que ya venció, van a poder votar. Y esto ya entendí, esta es Margarita también. Igual que Margarito y es la misma dirección. Son referencias del Instituto. Por seguridad también, no tienes por qué poner la dirección completa. Y ojo, de preferencia también entre las medidas de seguridad, no la dejen a resguardo en una recepción. Si no van a hacer un trámite oficial, nadie les tiene que pedir la IFE. O tú llegas a la recepción de un corporativo o lo que sea. Ah, es que necesito ser oficial, no vengo a hacer trámites porque desafortunadamente a raíz de eso se dan las robos de identidad. Pero generalmente se quedan, por ejemplo, cuando llegas a un departamento como el tuyo, por ejemplo. Claro, pero hay que dar una licencia que no te sirve para hacer una transacción bancaria. Del cafete de imagen. No hagan eso. Del cafete de imagen. No tengo. Enseguridad. No tengo, no tengo esa imagen. Te íbamos a decir algo entre todos. Ay, hermano, te iba a decir me voy a Francia, pero ya no, ya se canceló el plan. Lástima. Pero si te vas, te llevas tu credencial para votar en la transacción. ¿Sí juntan toda la colección o les falta una? No, no me falta la dos. Se llame la primera o la segunda. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a hacer una pausa. ¿Vamos a hacer una pausa? No, no, no. Vamos a hacer una pausa.